Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Ven aquí Quiero sentirte Loco por poderte rezar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena, porque siempre da solo una de cal y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica, que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas nena, de qué lado estás nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar chica, que tu boca me incita, y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Siamo tutti matti, corriamoci, insultiamo da negrosi, siamo affetti Starriamo dei sorrisi, degli ali più perfetti Colletti inamidati, dai trascorsi a sai sospetti Siamo tutti matti Savini, in aria per Ramsic, libera l'Udinese Coragargano, allarga bene per Lavezzi In aria di rigore, Lavezzi, 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 sinistra in rete Si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete Lavezzi, 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 Lavezzi El Paco, el Paco, el Paco loco Primo gol in Italia di Lavezzi 3 a 0 per il Napoli 3 a 0 per gli azzurri Straordinaria conclusione del Paco loco It's Schizopharmicentatic 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 It's Schizopharmicentatic